Me visitas de noche en mis sueños Vienes a mí, me abrazas, me despierto ¿Dónde estás que ya no puedo verte? ¿Pero sigues conmigo eternamente? Me visitas de noche en mis sueños Vienes a mí, me abrazas, me despierto ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar con los recuerdos Se me deshace toda la esperanza Y no alcanzo a entender tanta distancia Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Y siempre en el cielo Uno es feliz, no existe la tristeza Pienso en vos y miro las estrellas Pienso en vos y miro las estrellas Pienso en vos y miro las estrellas Que la vida me vuelve a hojas secas Y es más duro el invierno con tu ausencia Llévame un sol instante a tu presencia Que tu ausencia me duele intensidades ¿Quién hubiera pensado que te fueras? Cuando tu vida en flor era una fiesta Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Y siempre en el cielo Uno es feliz, no existe la tristeza Pienso en vos y miro las estrellas 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 Pienso en vos y miro las estrellas